Bienvenido, bienvenida, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algo para ti que tienes que escuchar. Comenzamos con solteros, solteras, tema economía y trabajo. Vas a estar diciendo adiós a algo, a una situación que ya se ha terminado. Puede que estés atravesando una situación algo complicada en cuanto a economía o en cuanto a trabajo. Y esa situación se termina. Empieza una nueva situación en tu vida. Empiezas cosas nuevas, diferentes. Hay un nuevo comenzar. A través de personas conocidas o a través de familia o a través de... Pero de un entorno tuyo muy cercano te va a salir un nuevo trabajo. Vas a empezar una nueva colaboración o un proyecto o con alguien de familia. Con alguien de tu entorno, de tu entorno conocido. Empiezas a hacer algo nuevo o un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio. Pero es con familiares, con alguien tuyo, cercano. Vas a tener que hacer algún tipo de inversión. Te da un poquito de miedo. Es como que dices, bueno, es que lo que tengo no me va a poder llegar. No voy a tener suficiente para arrancar, para empezar con esto nuevo que quiero hacer. Y a veces, bueno, te desilusionas un poco. Pero las ayudas y todo lo que necesitas te va a llegar. Y viene rápido. Cuando tú te relajes y dejas que las cosas fluyan y que la ayuda llegue, la ayuda se va a manifestar. En forma de persona, en forma de situación, de mil maneras se puede presentar la ayuda. Ni lo podemos imaginar. Está fuera de nuestro alcance y de nuestra imaginación. Pero la ayuda te va a llegar. Y las personas con las que tienes que hacer las cosas, te van a llegar también esas personas. La figura de un hombre también, de un hombre con una posición fuerte, con una posición económica buena y un puesto de trabajo bueno, te va a ayudar. Un hombre con mucha personalidad va a ayudarte a que arranques y a que comiences un, digamos, una nueva vida. Y una nueva forma, una nueva forma de, digamos, de tener ingresos. La figura de un hombre va a estar presente y muy cerca y muy al lado tuyo, ¿vale? Bueno, vemos ahora tema sentimental. No estás muy bien que digamos ahora en estos momentos tienes que soltar cosas, alguna atadura, algunas obligaciones, sobre todo pensamientos y emociones de una herida del pasado, de algo que ha terminado recientemente, ha terminado una relación, pero tú todavía estás mal con esa relación. Todavía cargas, cargas con eso. No te has liberado de esa, digamos, de esa pena o de esa desilusión. No te has liberado. Tienes que romper y liberarte de eso. Cuando te liberes y empieces a fluir, empezarán a surgir cosas así como muy diferentes, como iba a haber como mucha más alegría en tu vida. Vas a tener momentos de euforia, vas a empezar a soñar, vas a empezar a hacer planes, pero ahora mismo de momento la situación está así un poco mal. Los cambios se van a ir dando despacito a medida de que tú evoluciones y a medida de que tú vayas recuperándote de ese malestar llegan los cambios. Van a ir llegando los cambios así, plas, 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 plas. Y vas a tener una, digamos, un contacto con una persona que se va a iniciar primero una amistad, una amistad y se va a fusionar. Y eso se va a desarrollar, se va a ir desarrollando y va a ser una relación. Pero en un principio, bueno, pues va a haber esas dudas. Pero es una relación que se va a afianzar y va a ser una relación de compromiso. Sobre todo por la otra parte, va a ser una persona bastante comprometida, bastante comprometida. Y va a ser una relación basada en el amor. Bueno, vamos a ver ahora las personas que estáis en una pareja, en una relación. Vamos a ver primero Economía y Trabajo. Vas a ver cómo las cosas se van ajustando y se hace justicia con algún tema profesional o laboral tuyo. Vas a ver cómo que te dan la razón en algo. Vas a recibir lo justo también, lo que te corresponde, lo que te han quitado. Te va a acompañar la suerte, empiezas a tener, digamos, más suerte en todas las cosas tuyas. En cuanto al dinero, te vas a llegar, vas a obtener recursos, te llegan nuevos recursos en forma de dinero. Algún ascenso, también vais a hacer un cambio de puesto de trabajo dentro de la misma empresa. Es como que hay un ascenso y en temas financieros, en temas económicos, wow, vienen bastante cambios. Viene un común golpe de suerte que te vas a ver rodeado de dinero. O sea, va a haber entradas de dinero, va a haber abundancia, abundancia, va a haber movimiento de dinero. O haces alguna actividad que te esté reportando bastante entrada de dinero, pero hay un cambio en el tema económico importantísimo y fuertísimo. Te vas a poder dar caprichos, vas a vivir rodeado de bienestar, de abundancia. Algo exagerado, exagerado. Y vienen, esos ingresos van a ser estables, van a estar llegando constantemente. Otros vais a tener un puesto de trabajo muy importante. El cambio viene con un puesto de trabajo también muy importante. Tienes un puesto de mando, un puesto de dirección, un puesto que tú te sientes, vas a sentirte feliz, súper a gusto. Y muy desarrollado en ese tema, en el tema profesional. Los cambios vienen muy rápidos y vas a hacer inversiones que te van a cambiar la vida económicamente. Porque tienes éxito profesional y financiero en estas inversiones. Y ahora vemos energías en el plano sentimental. Vas a empezar a sentirte muchísimo mejor. La relación va a dar un paso, un paso adelante. A ver, pero sale como que hay terceras personas en la relación. Terceras personas en la relación que están creando en ti desasosiego, intranquilidad, molestia. Tú estás fastidiadamente mal. Pero es que hay un cambio. Hay un cambio de esta situación. Viene un cambio. Viene un cambio. Pero lo que es ahora mismo el malestar es impresionante. Pero hay un cambio. En tu mente está marcharte de esta situación, alejarte. O tienes demasiadas obligaciones que te han impuesto y que no son tuyas. Y te ves agobiado o agobiada por esa serie de obligaciones que hay dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de esta relación. Pero a la misma vez vienen cambios. Vienen cambios. Abandonas la situación, abandonas algunas cosas, dejas a todas algunas cosas porque estás para empezar algo nuevo, diferente. Vienen cambios porque empiezas algo nuevo, diferente. Pero ahora mismo las cosas no están bien. Ahora mismo tienes muchísimo dolor y muchísimo malestar. Las cosas... Es como que todo va a dar un cambio. Un cambio bastante grande. Pero no es inminente ese cambio. Así que es verdad que las cosas van a cambiar. A ver... En un futuro próximo esos cambios se van a manifestar en una mayor conexión con tu pareja, con tu persona especial. Pero tiene que pasar un poquito de tiempo para que se den esos cambios, para que se normalice la situación y haya esa armonía y ese equilibrio que tanto necesitamos y tanta falta nos hace. Tenéis unas meditaciones buenísimas en el primer comentario de este vídeo, tenéis una meditación para atraer a la persona amada. También tenéis una meditación para la abundancia y la prosperidad. Hacer estas meditaciones porque os puede cambiar bastante vuestra situación actual. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.